¡Suscríbete al canal! 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 No serás salvada, me perteneces Sentí a los demonios a mi alrededor, sentí las cadenas que me ataban a la silla Pero de repente, no sé cómo, pero me paré y dije, fuera el diablo Fuera los demonios, lo voy a lograr Y caminé hacia adelante con lágrimas en el rostro Mientras decía, Jesús aquí estoy por favor, recíbeme, recíbeme Aunque su conversión fue rápida y dramática Pasarían siete meses antes de liberarse de los 47 demonios que la atormentaban Demonios que ella había invitado durante años de satanismo y brujería Finalmente, encontraste a alguien que quiso ayudarte Sí, sí Un pastor bautista comenzó a cuidarme Y a sacar los demonios que me habían poseído por tanto tiempo, tanto Hoy, Doreen Irvine lleva una vida pacífica en Inglaterra, rodeada de su familia y de sus amigos, disfrutando de su jardín y los himnos que tanto ama Viaja por todo el mundo para contar a los demás sobre el Dios maravilloso que la liberó Doreen, ¿hay alguna persona que haya ido demasiado lejos para ser salvado por Dios? No, él me vio en el club de tristiz, me vio en las cuevas, me vio en el templo satánico y un día me salvó No hay nada que no pueda hacer Y si puede salvar a alguien como yo, una bruja, satánica, prostituta y drogadicta ¿Qué es lo que... lo que él no puede hacer? Sé que está vivo, sé que es real, sé que es mío porque él me cambió Definitivamente tuvo que ser un poder mayor, el poder que cambió la vida de esta mujer Ella era capaz de hacer desaparecer personas, de poner maldiciones, aún de matar Sin embargo, su poder no había sido suficiente para obtener lo que ella nunca había recibido en la vida Amor Ahora en su nueva vida, amor es algo que ella experimenta y comparte con otras personas Ya regresamos